¡Hasta los años que no nos ha dado a fe en día de tanto! ¡Hasta los años que no son malas, que no importa qué cancha jugar! ¡Hasta los años que no se ha dado a fe en la ciudad! ¡Hasta los años que no se ha dado a vivir en la gente que no se ve a la educa! ¡Vamos! ¡Vamos!